Los temas que se habían dado, hay una motivación, no pude tener unos partidos, pero sí, siempre estuvimos ahí de la mano, hablando de que las cosas podían salir adelante y podían resolverse, y principalmente por su familia, le quería esa oportunidad, pues, lastimosamente no pudo llegar, porque no estuvo en el momento y en el lugar adecuado, pero lastimosamente pasa mucho en nuestro país, la inseguridad que hay, y bueno, nos toca recobrar esos buenos momentos que tuvimos en cancha y seguir echando para adelante y buscar los objetivos que a nivel local es clasificar, buscar en la semifinal directa, ese es el objetivo de la unión internacional, llegar a semifinal, que es un sueño de todos, sabemos que será mucho más difícil para la vida. No saben, el jugador Breiner Paz, el central que traímos por refuerzo, se seleccionó, ya hoy nos informaron que tiene que operarse, así que ya no contamos con él, aparte, Ángel Valverde también tiene que operarse, así que probamos, continuamos esta temporada con ellos, y bueno, incorporamos en el medio y lateral derecho y un central, o sea, jugadores que, un central es un jugador que puede cumplir varias cosas, gracias, gracias.